Sean bienvenidos, la selección salvadoreña de fútbol ya está rumbo a Martinica, lo ha hecho el día de hoy a plena 5 de la mañana con un plantel de 23 jugadores, esto por cuestiones de lista oficial de participantes, es decir de que los convocados habían sido 27, pero de esos 27 el míster tenía que escoger a 23, estas son las reglas de CONCACAF, pero al final como todos sabemos ya se habían descartado a Amando Moreno y Narciso Orellana por cuestiones de lesión, ya de última hora el día de ayer en el entreno también se notificó que Brian Tamacas no iba a viajar debido a que también presentó una molestia después del entreno y decidieron mejor dejarlo, esto por recomendaciones del médico, pero si estará listo para el próximo partido que será el 17. El cuarto jugador que no viajó ya esto por decisión técnica fue Dixon Rivas, jugador del Deportivo Águila, así que podemos decir que la selección viajó con sus 23 jugadores permitidos, es decir con lista completa, pero los jugadores que se quedan a lo mejor pues no son jugadores que al profe Rubén de la Barrera le hubiera gustado dejar, todos sabemos que Brian Tamacas, Amando Moreno y Narciso Orellana son piezas fundamentales en la selección, y ahora el profe de la barrera pues tendrá que arreglarse para armar una alineación que pueda sacar el partido, no va a ser fácil, sabemos de que hay muchos jugadores jóvenes, algunos con experiencia, otros no, pero es lo que hay, es lo que él eligió y él sabrá pues por qué, bueno esta es la nómina de jugadores que viajaron con los que tendrá que tomar mano el Mister de la Barrera, los porteros son Mario González, Tomás Romero, Sergio Cibrián, en la defensa están Jonathan Jiménez, Isaac Portillo, Walmer Martínez, Jefferson Valladares, Elvin Alvarado, Rudy Clavel, Alejandro Enríquez, Jorge Cruz y Eric Cavalceta, ya en la volantía está Cristian Martínez, Melvin Cartagena, Leonardo Mengíbar, Oscar Rodríguez, Enrico Dueñas, Kevin Román y Kevin Santamaría, y de delanteros pues Brian Hill, Emerson Mauricio, Kevin Reyes y Mayer Hill, cabe mencionar que no hubo declaraciones por parte del cuerpo técnico ni jugadores antes de viajar, hay que decirlo no están obligados a hacerlo hasta un día antes del partido oficial como ordenan los reglamentos de CONCACAF, bueno por otra parte quien habló maravillas del señor de la barrera fue su compatriota Juan Cortés quien es el entrenador de Platense quien ha dicho de que si lo dejan trabajar se pueden lograr grandes cosas con la selección, No, la verdad que yo a él lo conozco de España, tiene su trayectoria, tenemos gente en común, no tengo la, no nos conocemos personalmente, pero sí sé que es un entrenador muy preparado, de hecho da muchas clases de formación a nuevos entrenadores, está muy metido en el medio, tiene experiencia en buenos equipos, y estoy seguro que si le dan tiempo, si le dan lo que él pide, porque al final cuando llegan necesitas y detectas cosas, y sobre todo si lo que decía el director deportivo de selecciones, si todos se unen en pro de lo mismo, no es que vayan a ir al mundial, porque el mundial es surrealista y perdón decir vamos a ir al mundial cuando no se ha ganado un partido en un año, claro, o sea hay que ir mucho más atrás, vamos a ganar un partido, vamos a empezar a hacer cosas que no acerquen, vamos a empezar a tener confianza, claro, quien también elogió el trabajo del míster de la barrera es el seleccionado Erika Balseta, quien ha dicho que el profe es bien exigente y que tiene una idea de juego bastante buena, a pesar de que han trabajado muy poco tiempo con él, dice que tratarán de adaptarse lo más pronto posible, a la idea de juego que él trae para sacar los resultados de este viernes. Bueno, vamos a ver un poco de lo que presentará Martinica en el partido del viernes. Como todos sabemos, los caribeños ya saben que es ganarle a los jucatlecos, por eso es importante señalar que la nómina que ha presentado Martinica para el doble enfrentamiento con nuestra selección salvadoreña, incluye algunos jugadores que ya estuvieron en el último juego en Copa Oro y que terminaron siendo protagonistas. En total son nueve elementos los que repiten convocatoria para medirse a la selección. Una de las buenas noticias para la selección es que Martinica no cuenta con dos de sus goleadores para esta fecha FIFA, esos que fueron protagonistas en el partido contra El Salvador y que sus goles pusieron en ventaja a los caribeños en el primer tiempo, lo que terminó siendo fundamental para conseguir sus primeros tres puntos en la última Copa Oro. Pero sí estará el portero titular, quien fue una de las piezas claves para que el equipo que dirigía en aquel momento, Hugo Pérez, no empatar el marcador luego de todas sus intervenciones, incluyendo un penal que atajó a Jairo Enríquez. Así es de que el entrenador español tendrá su primer reto oficial el día viernes, un partido complicadísimo para el español, más aún que no podrá contar con tres de sus jugadores que son pieza clave en esta eliminatoria, pero que intentará echar mano de lo que tiene. Estamos ya ansiosos por ver si el estratega ha logrado plasmar esos conceptos tácticos en el campo y asegurar un buen resultado ante un rival que intentará de principio a fin aprovechar su condición de local en el estadio Pérez Alíquer. Recuerden que el partido es a las 5 de la tarde hora del Salvador y su transmisión pues será por Canal 4. Así que todos a ponernos la azul y blanco el día viernes. Sin más me despido, será hasta la próxima, no olviden suscribirse al canal, de dejar su like y su comentario. Cuídense mucho, bendiciones.